Más de una semana Venimos sufriendo hace más de una semana un corte de luz interno que, bueno, nos tiene bastante preocupados los vecinos en representación de los 200 vecinos que somos acá en el barrio contame un poquito de que estamos sufriendo eso Lamentablemente nos comunicamos con lo que es la cooperativa y nos dan noticias de que simplemente saltan los fusibles y nada más eso, que no tenemos más respuesta que eso y vienen nomás a mirar un par de cosas y se van y continuamos sin iluminación interna que la verdad es muy peligroso yo contando un programita particular, familiar mi mamá dispone de muy poca visión porcentaje bajo y la verdad que salir así a lo oscuro tiene que ir tocando las paredes eso y un montón de cosas más hay vecinos antiguos pobladores y personas mayores y la verdad que se hace muy inseguro estar así a la oscura a la deriva de que pase cualquier cosa tenemos pasillos muy estrechos que han pasado varias hechos de inseguridad hemos sufrido asaltos así con mano armada con cuchillo y le han robado celulares, billetera y la verdad que así con la oscura que estamos pasando se torna bastante peligroso los vecinos se encierran y ya directamente no quieren ni salir ¿Qué calle estamos hablando para que la gente se ubique? y esto sería, lo que rodea sería nadón, aeroposta, cambas seres y cabos de horno toda la manzana entera, digamos es lo que afecta al barrio testigo el único barrio sin iluminación porque el resto de los barrios están todos iluminados inclusive cuentan con luces LED y toda la tecnología que bueno, nos vemos un poco discriminados con este tema la tecnología quizás de alguna manera la tecnología el equipo el equipo el equipo el equipo Gracias por ver el video